Bien amigos, continuamos con Lourdes Chávez, ella es gerente general de negocios digitales EIRL y con ella vamos a ver un tema de lo más importante, queridos amigos, para ustedes emprendedores y es oportunidades de negocio importando fácil desde Estados Unidos. ¿Cómo estás Lourdes? ¿Cómo estás? Dice Enrique, mucho gusto por la invitación. Bienvenida aquí a Emprende3. Gracias. Bueno, cuéntanos, tu negocio es negocios digitales EIRL, ¿cierto? Así es. Y ustedes brindan el servicio de asesoramiento para la importación fácil de Estados Unidos. Cuéntanos, primero, para que el público sepa, ¿cómo surge este negocio? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto? Es un nuevo concepto que busca transformar la manera de trabajar de manera tradicional. Ya. Durante ocho horas, nueve horas en una oficina, trabajando, convirtiéndolos en este nuevo trabajo, en este nuevo concepto, trabajándolo desde casa. Ok. Puede ser de manera paralela con su trabajo actual o simplemente cuidando a la familia. Muchas veces las madres de familia solamente están dedicadas a sus hijos y este es un nuevo concepto para que ellos puedan buscar una manera fácil y con muy poca capital para que comiencen a invertir en su propio negocio. Correcto. Entonces, de pronto, si estás en, si la persona está en casa, ¿sí? En vez de estar en Facebook o mirando televisión, se puede dedicar a una actividad productiva, ¿sí? Y sobre todo lucrativa, rentable, ¿sí? Es correcto, porque mira, existen muchas oportunidades para comenzar un negocio desde cero. Incluso, te podría decir que es desde cero capital. Ajá. Y justo esta línea, este rubro dentro de negocios digitales se enfocó para emprendedores. Ok. Para los que no pueden importar grandes lotes y tienen quizás un capital de 100 soles o 200 soles, pero comienza de poco en poco importando para crear su propio negocio. Ah, no te creo. O sea, no se necesita tener una cantidad considerable de dinero para empezar. No es necesario. Incluso pueden importar con cero capital. ¿Cómo es eso? Mira, te comento que nosotros en nuestra comunidad de importadores, hay varias mamás que no tienen dinero en ese momento para poder importar. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante las redes sociales. Primero, buscamos las ofertas que se encuentran en las páginas de Estados Unidos. Ok. Encontramos, colgamos las fotografías en nuestro fanpage, en nuestra página de negocio en Facebook. Y comenzamos a promocionarlo, vendiéndolo quizás al inicio a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros alrededores. Y cuando tengamos listo algún pedido, solicitamos una reserva. Ajá. De un 20% al comprador. Después de 5 días, llega tu producto desde Estados Unidos hasta Perú. Ah, ok. Mira, en sí, la propuesta me parece muy innovadora, muy dinámica, ¿sí? Sobre todo porque genera una oportunidad de negocio a partir, como dices tú, de cero, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hacen es como una preventa, ¿sí? Es correcto, una preventa. Ok. Y voy a, digamos, hacer una pregunta que es un poco incómoda, ¿no? De repente, ya, tú me ofreces a mí algo, un celular, ok, que está en Estados Unidos, y me lo ofreces como preventa. Pero yo digo, ¿pero yo por qué no lo puedo importar directamente? Podría ser una pregunta que te haga un potencial cliente, ¿no? ¿Qué le dirías en ese caso a una persona que te dice, no, pues, este, yo lo puedo importar directo? Es correcto. Ellos también lo pueden importar directo. Entonces, nosotros tenemos justo dos tipos de, dos tipos de alineamiento. Uno, para el que desea aprender a importar conociendo el tema de marketing digital, ¿sí? Vendiendo por redes sociales, pero acá está el costo-beneficio. Ellos invierten en conocimiento para generar más margen de ganancia. ¿Por qué le vamos a enseñar estrategias de costo? No solamente importar un celular, que quizás el flete puede salir un poco más caro. Claro. ¿No? Y el desaduanaje, porque acá los costos de flete y desaduanaje son los que cuestan más caro. Así es. Por otro lado, tenemos al emprendedor que también lo puede hacer por sí solo, y que está en toda la facultad de poder realizarlo. Sin embargo, muchas veces no conocemos las estrategias de costos, o cuáles son las alianzas que se pueden obtener con estos courier o con estas empresas de agenciamiento. Ok. Entonces, digamos lo que me estás diciendo tú, subtextualmente, es de que un valor diferencial es el que las personas que trabajan con este esquema que tú me comentas, van a gestionar mejores ofertas a través de convenios, etcétera, que les permiten tener costos más bajos en cuanto a logística. Correcto. Sí. Así es, correcto. Por ejemplo, lo que nosotros al inicio habíamos comenzado a trabajar eran con proveedores de courier, para que a toda la comunidad se les baje el valor del flete. Por ejemplo, empezamos con 12 dólares el kilo. Ya. Ah. Luego hemos bajado a 10 y ahora actualmente lo tenemos a 8 dólares el kilo. Ah, definitivamente. Entonces sí conviene trabajar con ustedes porque ustedes ya tienen negociadas tarifas con los courieres, con los operadores logísticos, y no va a ser lo mismo entonces que de repente uno de tus asociados me venda a mí este celular, a que yo lo importe directamente porque me va a salir mucho más costoso, ¿sí? Así es, por lo mismo que nosotros somos una comunidad, entonces nos bajan el precio por lo mismo que estamos importando constantemente. Ajá, una comunidad. ¿Y cómo surge esta idea de negocio, Lourdes? Esta idea de negocio al inicio empezó porque había muchas personas con muchas ganas de poner un negocio, pero no tenían ese capital. Ya. Entonces comenzamos a ver las posibilidades de comenzar un negocio con muy poco capital, pero con gran margen de ganancias. Estamos hablando, te doy un ejemplo, se pueden importar de Estados Unidos zapatillas de marca, zapatillas marca Dida, Puma, Ribu, cualquier tipo de zapatillas de muy buenas marcas. Originales, originales, claro, originales. Todos los productos de Estados Unidos tienen que ser originales. Claro, claro, claro. Entonces, ¿a qué valor? Entre 17 dólares a 25 dólares. Ah, no te creo. Así es, entonces estamos hablando que con precio de costo de nacionalización puesto en Perú, el precio de esa zapatilla está valiendo 100 soles. Claro, claro. Entonces, el vendedor le vende al cliente a 200, 220 soles y está ganando 120% el valor del costo. Claro, por supuesto. Oye, qué interesante, realmente bien interesante. Bien, y digamos, actualmente, ¿cómo funciona tu empresa? ¿Qué servicios específicamente brinda? Sí, te comento, tenemos dos. Uno que viene a ser el tema de los cursos, los talleres y las capacitaciones. O sea, capacitación. Sí, para las importaciones de Estados Unidos más marketing digital para poder venderlos por redes sociales. Y por otro lado, tenemos también el servicio de casilla postal en Miami. Esa pastilla postal se creó por la cantidad de personas que estaban comprando, más que nada por la misma comunidad y para poder bajar los costos. Claro, claro. Esto es realmente muy importante, queridos amigos, porque a veces los operadores o los vendedores de Estados Unidos, si no tenemos una dirección allá, simplemente no nos venden, ¿no? Entonces, simplifica mucho el tener una dirección allá en Estados Unidos o un P.O. Box, ¿no? Ese era, ¿no? El tener esa facilidad, ¿no? Para poder luego ya con una persona que está seguramente en Miami, hacer los despachos a Perú, ¿cierto? Es correcto. Justo, todos los envíos de estas grandes tiendas, como te puedo mencionar, tenemos a Target.com, que se encarga de varias, diversas categorías, como juguetes, cosméticos, ropa, zapatillas en general, hasta incluso electrónicos, productos electrónicos. Claro. Esta página Target.com, 6pm.com, todos son envíos gratuitos solamente dentro de Estados Unidos. Claro. Lo hacen fuera de Estados Unidos. Así es. Y entonces, al tener una casilla postal en Miami, hace que todos los productos lleguen a Miami. Y luego, con el personal que tenemos allá, lo importamos a Perú a un costo muy bajo. Y se hace un consolidado, me imagino, ¿no? Para poder, digamos, administrar mejores costos de flete y de transporte, ¿sí? Es correcto. Justo, por ejemplo, si nosotros lo utilizamos para nuestro uso personal. Ajá. Porque muchas veces tenemos miedo en importar. Entonces, les comento a los que recién van a comenzar a emprender, es que comienzas a importar para tu propio uso. Claro, ajá. Es una muy buena alternativa, queridos amigos. Sí, sí, claro. Así es. Como, por ejemplo, un par de zapatillas, botas para el invierno que en ese momento estaban de moda, porque ahora ya comienza primavera, polos. Entonces, comenzamos a importar pocas cantidades, quizás un valor de un kilo. Claro. Hablando de ropa, por ejemplo, cuando nosotros estamos acá en verano, allá están en invierno, ¿no? Entonces, hay muy buenas oportunidades, de pronto, para hacer compras allá, ¿sí? Ropa fuera de estación, que acá la vamos a poder utilizar, ¿sí? Bien. Y, entonces, a ver, ¿cómo podrían hacer las personas para contactarte, que quieran hacer importaciones, ¿no?, a través de negocios digitales? Se pueden ubicar en nuestra página de Facebook, que se llama Importa Perú Negocios Digitales, o también en la página de Estados Unidos, que se llama Importa desde USA Negocios Digitales. Ok. Y tú estás ahí, ¿no es cierto?, en esa página, ¿sí? Correcto. Tenemos también colaboradores, exacto, ¿sí? Yo soy la gerente general, pero tenemos colaboradores donde ellos están haciendo todo el seguimiento de las importaciones de Estados Unidos. Ok. Y, digamos, para ir cerrando la entrevista, nos queda poquito tiempo, pero brevemente te pido que, por favor, me comentes, por ejemplo, ¿a qué tipo, qué tipo de público emprendedor que quiera hacer negocio puede contactarte? Claro. Mira, te comento, el público que estaría dirigido son para las personas que tengan la pasión de crear un negocio. En general, para todo tipo emprendedor, para las personas que recién tienen muy poco capital, para mamás, para las mamás que se encuentran en sus casas, que muchas veces queremos dinero extra. Entonces, a ellas podríamos enfocarnos, comenzar a importar productos para los niños, que pueden estar valiendo, hasta incluso tienen un costo de 3 dólares los polos. Ah, mira. Y, digamos, ¿qué artículos se pueden traer? ¿Vitaminas, medicinas, todo se puede traer? Se puede importar juguetes, máximo 5 juguetes. Estamos hablando de juguetes de marca, Fischer Pride, Hasbro. Claro, claro, claro. Y también, vitaminas no podemos importar porque necesitan una receta. Sin embargo, otros productos sí. Ok. Bien, realmente muy interesante. Te agradecemos la visita, Lourdes, aquí a nuestro programa. El teléfono de contacto de Lourdes es el WhatsApp 997-967-948, ¿correcto? Correcto. Es Importa Fácil de Estados Unidos con Negocios Digitales, EIRL, queridos amigos. Entonces, Lourdes, hasta una próxima oportunidad. Gracias por visitar nuestro programa, ¿te parece? Gracias, Luis Enrique. Muchas gracias. Bien, amigos, regresamos después de una pausa comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!